Banco para startups, scale-ups e inversores, sino también para todos aquellos que impulsan la economía del mañana. Aquellos que proyectan cómo será el futuro y trabajan cada día para conseguirlo. En CaixaBank Day One reforzamos nuestro modelo de especialización con nuevos centros de empresas, consultores financieros, soluciones de negocio especializadas y una red internacional de contactos. Además, también participamos en diferentes eventos del ecosistema emprendedor conectando la economía de la innovación de una manera más global. Hoy es el día uno, otra vez, para miles de empresas que están haciendo evolucionar el mañana. Y junto a ellas, hoy también vuelve a ser el día uno para nosotros. Day One. Scaling Up. Reinvéntate. Piensa. Reorienta tu vida. Dale la vuelta a todo lo que has aprendido, a todo lo que has vivido. Observa, escucha, investiga y descubre ese hueco que solo tú puedes cubrir. Porque seguro que en este mundo hay algo que tú puedes o debes hacer por él. Así que emprende. Emprende y dale vida a ese proyecto que seguro que lleva ya demasiado tiempo pidiendo a gritos dejar de ser eso, un sueño, un proyecto. Porque puede ser real. Porque tú puedes hacerlo real. Suena muy bien, ¿verdad? Que suena bonito y podría ser perfectamente una frase de esas tazas maravillosas de desayuno. Sobre todo ese final, ¿no? Porque solo tú puedes hacerlo real. Sí suena bien, pero ¿por qué no va a ser real? ¿Por qué no puedes sacarlo de esa taza maravillosa, de ese eslogan bonito de una carpeta rosa? Claro que puede ser real. De todas maneras, es difícil, sí, real, insisto, ¿por qué no? Es cierto, cuidado, que la vida a estas alturas ya nos ha demostrado que los sueños no caen del cielo. Eso es verdad. Los sueños se estudian, los sueños se trabajan, los sueños se proyectan, se levantan, se construyen. Y incluso así a veces no se cumplen. Pero hay quien se empeña, hay quien sigue adelante, hay quien sigue soñando. Y ¿saben qué? Que esa virtud o esa tozudería, según como se mire, está en el ADN del emprendedor. Los emprendedores son soñadores, claro que sí, pero sobre todo son valientes. ¿Han leído alguna vez la definición de emprender, del concepto de emprender en la RAE? Dice exactamente, acometer y comenzar una obra, un negocio o un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Son valientes, son muy valientes. Pero ¿saben cómo minimizar ese riesgo? Cuando se sienten acompañados, ¿sí? Cuando alguien confía en ellos. Pero no esa confianza de que te doy un golpecito en la espalda y te diga, sigue muchacho, sigue adelante. No, cuando ese apoyo es real. Y por eso estamos hoy aquí, para ofrecerles precisamente un apoyo real. Muy buenos días a todos, bienvenidas y bienvenidos, por supuesto, a nuestro Day One Innovation Summit Andalucía. Un evento organizado por CaixaBank y por Enisa. Hoy apostamos por un apoyo real. Mi nombre es Maribel Vilaplana y estoy aquí para precisamente acompañarles. Es un placer hacerlo, por cierto, y poder disfrutar con todos vosotros nuestros premios Emprende21 Andalucía. Unos premios, si me permiten, en los que estamos especialmente ilusionados. Y lo primero es por esto. Porque por fin nos reencontramos. Porque por fin hemos saltado esa barrera de las pantallas con las que hemos conseguido, es verdad, buscar esa cercanía durante dos años duros. Por fin hemos salido de las pantallas, volvemos a buscar esa cercanía necesaria en las personas. No reencontramos. Y eso ya es una muy buena noticia. Pero es que además estos premios, los premios Emprende21 Andalucía, llegan en una fecha realmente muy significativa y muy especial. Estamos celebrando el 15 aniversario de estos galardones. No sobran motivos, evidentemente, para estar felices, para estar de celebración. Pero el más importante, sin ninguna duda, es que hoy vamos a conocer cuál es esa empresa o ese proyecto innovador con un altísimo potencial de crecimiento aquí en Andalucía. Lo haremos además envueltos de muchas novedades. Todo eso llegará en breve. Pero antes, si me permiten, vamos a inaugurar oficialmente este encuentro, esta edición de los premios Emprende21 Andalucía. Y lo vamos a hacer solicitando la presencia en este escenario de María Jesús Catalá, directora territorial de Andalucía Oriental y Extremadura. Bienvenida. Aplausos. No te quiero rectificar, pero occidental, lo digo por concretar. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Maribel. Querido Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Muchas gracias, porque sabemos que hoy has hecho un gran esfuerzo por acompañarnos. Y muchas gracias, sobre todo, por estar siempre al lado de la innovación y del emprendimiento. Muy importante el impulso que le das. Pedro Da Silva, director económico-financiero de Nisa. Buenos días. Muchas gracias también por estar aquí. Ana Díez, querida Ana. Muchas gracias, directora ejecutiva de negocio y emprendedores de CaixaBank. Rosa, Rosa Siles, nuestra rosa de Andalucía Emprende, que también empuja continuamente. Moisés, nuestro anfitrión. Quien no te ve o no sé dónde estás, allí. Muchas gracias por acogernos esta mañana. Miembros del jurado, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por ayudarnos a decidir cuál va a ser hoy la empresa con más potencial de recorrido de crecimiento de Andalucía. Los finalistas, que no sé dónde los hemos sentado, también muy buenos días y muchas gracias. Al final, a todos los emprendedores y emprendedoras de Andalucía que hoy nos acompañáis. En nombre de CaixaBank os quiero agradecer mucho vuestra presencia hoy aquí en esta entrega de premios Emprende 21. Por fin, como decía Maribel, estamos presentes. Después de dos años de distancia, de pantallas, estamos juntos. Nos podemos ver las caras y disfrutar de este momento juntos. CaixaBank, como habéis visto en el vídeo, a través de Day One, es una división especializada para empresas de tecnología, innovación y sus inversores. Impulsa estos premios que están cootorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de NISA. Ya llevamos, como habéis visto, 15 ediciones, con lo cual creo que ya podemos decir que estamos consolidados en este aspecto. Aquí en Andalucía también nos apoya la Junta de Andalucía, a través de Andalucía Emprende, como digo, y también es muy importante su apoyo en estos premios. ¿Qué hemos querido hacer una vez más? Pues identificar a las startups, esas empresas innovadoras de reciente creación que han demostrado un mayor potencial de crecimiento. Desde CaixaBank y desde NISA continuamos impulsando y apoyando esa actividad emprendedora y reconociendo esta labor tan importante que desempeñan estas empresas. Y este año, bajo el lema, conviértete en un innovador del 15, porque esta es la 15 edición y queremos darle relevancia. Como decía antes, estamos recuperando esa normalidad previa a la crisis sanitaria y tampoco ha venido mal, porque nos hemos acostumbrado a diferentes formas de trabajar, a diferentes formas de emprender, a diferentes formas de comunicarnos, ya sea presencial, ya sea de forma mixta o telemática absolutamente. En este largo y difícil periodo que llevamos de pandemia, hemos recibido un feedback muy bueno, extraordinario por vuestra parte. Y los resultados también acompañan, también son muy buenos, con lo cual estamos inmensamente satisfechos. Este año traemos la novedad del cambio de nombre a estos premios. Antes era Premio Emprendedor, 21, ahora es Premio Emprende, un poco más como acción, para reflejar esta evolución y adaptarnos a las nuevas necesidades. Cada año la participación vuestra de las empresas, de los emprendedores, no deja de crecer y, como digo, ya son unos galardones totalmente consolidados. En esta edición han participado 763 empresas a nivel de toda España y Portugal, 64 de ellas en nuestra comunidad. Y para finalizar, me gustaría dirigirme especialmente a los y las emprendedoras. Vuestro papel desde el inicio de la pandemia ha sido admirable y vuestra actitud, sin duda, valiente. Tenéis una habilidad única para enfrentaros a las dificultades y luchar para superarlas. Como emprendedores, hacéis frente a retos y desafíos relacionados al desarrollo del producto, al desarrollo del negocio, al acceso al mercado en las etapas iniciales, muy complicado. Por eso, sea cual sea la razón de vuestro emprendimiento, y este año hemos descubierto historias exitosas, que son verdaderamente increíbles, y sea quien sea el premiado o premiada de hoy, a mí me gustaría decir que todos sois ganadores. Para superar los posibles obstáculos que os vais encontrando, es fundamental, evidentemente, de disponer de ayuda económica y de apoyo y asesoramiento especializado. Por ello, desde CaixaBank, a través de Day One, os acompañamos en todas las fases, desde la etapa de crecimiento y búsqueda de financiación hasta la consolidación. Solo me queda pediros una cosa, que continuéis con ese espíritu optimista que tanto os caracteriza, y que alimentéis esa alma curiosa que tenéis. Seguid trabajando en aquello que creéis. Y lo más importante, no olvidéis nunca disfrutar el camino que os llevará a vuestro objetivo. Muchas gracias. Gracias, María Teresa Catalá. Efectivamente, no olvidéis ese trayecto que os llevará a vuestro objetivo cumplido, y en el cual ha quedado más que reflejado con las palabras precisamente de la directora territorial de Andalucía Occidental, disculpe, y Extremadura, que CaixaBank ofrece un apoyo real, como decíamos, y una implicación total al ecosistema emprendedor. Bien, pues ahora vamos a darle una cálida bienvenida a Rogelio Velasco, el ex consejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de Andalucía Emprende. Buenos días a todos. Yo sugeriría que, mirad si los títulos de las consejerías son larguísimos, ¿verdad? Pero ese debe tener como diez años, ese título. Bueno, bromas aparte, María Jesús, muchas gracias por tus palabras introductorias tan amables. Gracias, Enisa, a CaixaBank y a la Fundación Andalucía Emprende por organizar conjuntamente esta nueva edición, la quinceava, si no recuerdo mal, de los premios Emprendedor 21. Mirad, en primer lugar, quiero felicitar a los cinco finalistas que han llegado hasta aquí. Llegar hasta aquí ya en sí mismo es un éxito, después ganará quien gane, pero eso significa una rodadura en este tipo de eventos que son tan importantes por diversos motivos, ¿verdad? Aquí se conocen a potenciales inversores, ya sean inversores ángeles, que pueden aportar lo que en la jerga se llama smart money, dinero inteligente, que no sea solo dinero que es necesario para la financiación de la actividad de la startup, por supuesto, sino también porque en muchas ocasiones son inversores ángeles que tienen conocimiento concreto y específico de determinados nichos de mercado. Y eso puede ser extraordinariamente útil para los emprendedores que en muchos casos, sobre todo diría yo los de base tecnológica, tecnología, ingeniería, científica, que están encerrados en su laboratorio, en su taller, en una escuela de ingeniería, y para los que el mundo en parte no existe, ¿no? Pero estos mentores e inversores les ayudan a responder una pregunta. Vamos a ver, estoy desarrollando una nueva tecnología. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes son los clientes actuales o potenciales? No los conozco porque no estoy en el mercado. Entonces, este tipo de personas, de emprendedores que han ganado dinero y se han convertido en inversores ángeles, son extraordinariamente útiles para que prospere la actividad de emprendimiento, porque al final hay un mercado al que hay que venderle un producto o un servicio que se presta. En todo caso, la actividad emprendedora se puede llevar a cabo cualquiera que sea las circunstancias económicas. Mirad cómo estamos ahora, ¿no? Hasta hace tres, cuatro meses nuestra mayor preocupación era todavía los coletazos de la pandemia, después de dos años duros, y ahora nos llega una guerra, la invasión por parte de Rusia y de Ucrania. Pues bien, a pesar de todo esto, siempre hay hueco para la actividad emprendedora. Si hay un problema, hay que ofrecerle una solución, y eso no entiende de coyuntura económica. Si hay una necesidad, hay que poder satisfacerla. Tampoco entiende de coyuntura económica. Y no digamos cuando ya somos capaces de crear una necesidad. Mirad el caso de Apple, ¿no? De manera que no hay excusas para que, aunque las circunstancias sean tan adversas, las tareas de creatividad, de innovación, de emprendimiento, esas continúan en el tiempo. Nosotros desde esta consejería y desde el primer momento hemos estado apoyando en la medida de lo posible las actividades emprendedoras. Mira, yo creo que una primera importante que se nos olvida es que las relaciones de la administración con los administrados, en este caso con empresas pequeñas, sean lo más ágiles posibles, lo más eficientes posibles, lo más baratas posibles para los emprendedores. De manera que no le hagamos la vida difícil, que ya demasiado difícil lo tienen ellos, con diseñar un producto, fabricarlo, coger la maleta e irse a Madrid o a Londres para venderlo, para que vengamos desde la administración creándole más problemas, ¿verdad? Eso lo hemos hecho a través de un nuevo marco regulatorio de la economía andaluza y, en particular, a través de un decreto de simplificación de las relaciones entre la administración y las empresas. Pero, además de eso, aprobamos un plan general de emprendimiento, dentro del cual, hace ya más de un año, dentro del cual hay distintas iniciativas. Una de ellas, la llamada Andalucía Startup Roadshow. Hace ya más de un año organizamos una especie de concurso por cada una de las provincias, ocho provincias, preseleccionamos a 72 startups de todos los sectores, ya fueran de base tecnológica o no lo fueran, a través de un proceso de screening, de filtrado. De 72 pasamos a 36, de aquí a 18. Por último, fueron cinco las ganadoras, de las que, por cierto, dos de ellas están aquí, o Wayne y Logistico. Bien, llevamos a estas startups a través de las ocho provincias, los pusimos en contacto con inversores ángeles y con inversores, con fondos corporativos de capital riesgo, fondos profesionales de inversión. Y tengo que decir que, a pesar de la pandemia, fue todo un éxito. Ahora, justo en estas próximas semanas, empezamos la segunda edición. Y vamos a continuarlo, quien esté aquí dentro de un año o de cuatro, ¿no? Porque para esto hay que tener perseverancia. Aquí estamos en la edición número 15 de este evento. Nosotros llegaremos este año al segundo, ¿vale? Pues esperemos, si nos vemos dentro de diez años, esa iniciativa continúe. Hay que tener perseverancia y tenacidad. Bien, aparte de esta Andalucía Startup Roadshow, de la que estamos tan contentos, en donde, insisto, asignamos mentores a los finalistas del concurso y, además, lo pusimos en contacto con inversores. Tenemos otra iniciativa que empieza ya con carácter inmediato, en colaboración con esa gran compañía que es Telefónica. Se trata del proyecto de idea a producto. Tiene que ver con lo que comentabas inicialmente. Científicos, ingenieros o economistas, abogados o gente sin formación universitaria, da igual, tienen a veces ideas extraordinarias y necesitan apoyo para materializar esa idea en un producto o en un servicio que se pueda vender en el mercado. Esto es lo que intentamos conseguir a través de este programa con Telefónica, con de idea a producto. Es una colaboración público-privada que va a permitir que muchas ideas emprendedoras no queden en saco roto. Cada año, empezando por este año, vamos a preseleccionar a unas mil empresas o proyectos de empresas, mil emprendedores, mil proyectos de emprendimiento. Tenemos en Andalucía diez universidades, vamos a preseleccionar a cincuenta por cada universidad, como son dos convocatorias anuales, al final multiplicamos, salen mil empresas nuevas, que vamos a revisar con la ayuda, insisto, del programa de incubación de Telefónica. Nuestra esperanza es que al final del proceso de selección, de mil que partimos, nos quedemos con cuarenta o cincuenta a las que apoyaremos. Si esto van a ser unas veinte empresas, dos empresas por universidad, son dos convocatorias, cuarenta o cincuenta cada año. Con eso nos sentiremos realmente satisfechos. Y estoy seguro que al final, después de un proceso de filtrado de calidad, los proyectos, muchos de ellos tendrán mucha calidad y serán muy competitivos. Y ya para acabar, dentro de unos días también lanzamos un plan de captación de talento digital. Hay muchísimas personas que quieren vivir en Andalucía, por distintos motivos. Eso que llaman calidad del entorno es importante, ¿verdad? Estar al lado del mar o en entornos en contacto con la naturaleza. Pero también tengo que decir que en algunos parques tecnológicos, el de Sevilla y singularmente el de Málaga, hay una demanda continua de startups que quieren instalarse. Y hay contacto directo con los directivos, con el director general del parque, pidiendo ayuda para instalarse en el PTA en Málaga. Y vamos a aprovechar ese interés que muestran muchos emprendedores. Estoy seguro que dentro de un año, si nos volvemos a ver en este evento, os podré contar el éxito del programa de captación de talento que va a provocar que la actividad emprendedora en Andalucía coja fuerza, se internacionalice, que no seamos solo nosotros, sino gente que venga a chus de Barcelona, de Madrid, de Londres o de los sitios más avanzados de Europa desde el punto de vista tecnológico. Ahí habremos cumplido nuestro papel, papel que vamos a seguir impulsando en toda la medida en la que podamos. Muchas gracias. Gracias, Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Y ahora sí, ahora ha llegado el momento de empezar, de ponernos en marcha. Para ello, primero sí, contarles algunos detalles. Lo primero y más importante es que la jornada de hoy va a ser distinta, hay novedades. No solo, como bien nos avanzaba en el nombre, ha cambiado Emprende 21, premios Emprende 21, sino que ahora va a suceder el procedimiento de otra manera. ¿Eso qué es? Pues que en este mismo evento vamos a conocer los proyectos finalistas, en este mismo evento se va a tomar una decisión por parte del jurado y en este mismo evento vamos a conceder el premio Emprende 21 de Andalucía. Es decir, hoy y esta misma mañana conoceremos cuál es la startup con mayor potencial de crecimiento aquí en Andalucía. Esa startup ganadora, que está en esa fila y que pronto conoceremos a los responsables de los proyectos finalistas, recibirá un premio, atención, en primer lugar, de 6.000 euros en metálico. Un premio, evidentemente, que será un empuje financiero para ir desarrollando su proyecto. Pero es que además van a tener acceso al programa de formación internacional Moonshot Thinking for Entrepreneurs, organizado por ESADE, en colaboración de expertos de Silicon Valley. Además de todo esto, pues van a participar en el Investor Day de Emprende 21 y formarán parte también del Day One 21, junto a los más de 400 proyectos o más de 400 proyectos emprendedores que han ido ganando, consiguiendo este galardón en las últimas ediciones. Bien, pues hoy vamos a conocer quién es esta startup ganadora, evidentemente. Lo haremos además en medio de muchas novedades y disfrutando, por si no fuera poco, de una interesantísima mesa redonda en la cual van a participar precisamente ganadores de anteriores ediciones. Que nos van a contar cuál ha sido su trayecto y la repercusión de todo lo que les ha sucedido desde entonces. Algo importante, sería una pena que todo lo que suceda hoy aquí se quede solo hoy aquí. Y estamos en un mundo muy tecnológico y contamos con una herramienta que es esencial precisamente para que aquello que es interesante, esos proyectos, esas imágenes, esas reflexiones, traspasen estas paredes del Caixa Forum Sevilla y se cuenten a todo el mundo, las redes sociales. Les invitamos a que hagan uso de ellas, por supuesto. Nos pueden seguir con, y lo tienen aquí, bueno, aquí ahora en la esquina lo veremos enseguida, a través de la cuenta Emprende21-bajo y por supuesto podéis interactuar y sería, la verdad es que estupendo que lo hicierais con el hashtag único, Day One Innovation Summit. De esa manera, pues hablará y mucho de estos premios. Unos premios a los que aspiran nuestros finalistas. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Y esto es muy importante. Ellos van a subir aquí, uno a uno. Cada uno de sus finalistas nos va a presentar a todos, y especialmente al jurado, que lo tenemos aquí, su proyecto. Vais a tener tres minutos. Tres minutos para presentar ese proyecto. Pero claro, la decisión del jurado no deja de ser algo muy complejo. Pensad en el proceso de selección para que ellos sean finalistas ha sido increíble. Van a tomar una decisión y es muy difícil. Para facilitarles esa decisión, para que puedan acotar todavía más esa puntuación, el jurado va a tener la oportunidad de, una vez hayáis terminado, de plantearos tres minutos, durante tres minutos, las preguntas que consideren necesarias. ¿De acuerdo? Y vosotros estaréis dispuestas, por supuesto, a responder. Tres minutos de pitch que estamos deseando escuchar y tres minutos de preguntas por parte de los miembros del jurado. Una vez hayamos terminado, ya tomarán su decisión. ¿De acuerdo? Un jurado, por cierto, muy, muy acreditado, con un altísimo nivel. Estamos hablando de un nivel institucional, un nivel empresarial, un nivel de, por supuesto, dentro de lo que es el Ventura Capital, de los aceleradores, aceleradoras, de los miembros del ecosistema emprendedor. ¿Los tienen aquí? Voy a retirarme un poquito. Más que acreditado, seguro que muchas de estas personas ustedes las conocen. Y es una suerte, por cierto, para nuestros finalistas, que sean ellos precisamente el jurado que decida quién de vosotros merece el gran premio Emprende21. Bueno, pues muchas gracias, insisto a todos, porque vamos a empezar. Esto empieza ya y empieza con el primero de nuestros ponentes. ¿De acuerdo? Paso a presentarles. Vamos a empezar a conocer en primer lugar el proyecto Check to Build. La metodología BIM, Building Information Modeling, ha revolucionado sectores como la arquitectura, la ingeniería o la construcción. Se trata de una forma de trabajo colaborativa para la concepción y gestión de proyectos de edificación y obra civil que centraliza toda la información del proyecto en un modelo digital desarrollado por todos los agentes que intervienen. Está claro que el futuro, por supuesto, tiene un gran componente colaborativo. Nuestra primera startup de hoy ha combinado BIM e inteligencia artificial para desarrollar una plataforma que permita la inspección automática de este tipo de proyectos, evitando, importantísimo, sobrecostes y desperdicio de materiales. Y todo esto con la máxima precisión. Así que, nos lo cuenta Alejandro Ruiz, CEO de Check to Build. Hola a todos. Yo soy Alejandro y siempre he estado en el sector de la construcción. Mi padre y mi hermano eran albañiles y he visto la construcción en la que no quieres estar. Por eso, hoy día, soy CEO y fundador de Check to Build. En estas tres ciudades, en los últimos dos años, se ha derrumbado un gran proyecto de construcción, muy mediático, y tenían en común que el 65% de ellos estaba sin supervisar. Tiene sentido cuando la supervisión hoy día sigue siendo un proceso manual en el que alguien toma medidas, se pelea con todos, o se usa tecnología en la que el hardware es muy caro, poco accesible y hace la tecnología demasiado elitista. El análisis será en oficina por más de 48 horas, pase lo que pase, y las decisiones no siempre se tomarán del modo más preciso. Check to Build es un servicio automático de supervisión para proyectos de construcción. Detectamos desviaciones y control de progreso en costes en tres clics, en minutos y con hasta un centímetro de precisión para todos nuestros clientes. Democratizamos la tecnología de construcción. En un primer paso, un cliente solo tiene que subir para nosotros el modelo del arquitecto del proyecto y un modelo 3D de la realidad. Eso lo puede hacer incluso con un vídeo con el móvil que todos tenéis en el bolsillo ahora mismo. En un segundo paso, nuestro sistema, en el que tenemos patentes registradas de procedimiento, superpone los dos modelos 3D, juega con sus densidades y para todo elemento identifica qué hay bien, qué hay mal y cuánto está costando. Esto se muestra en reportes PDF y visor 3D listo para tomar decisiones entendible por todo stakeholder en un proyecto. En el mundo, sobre todo concretamente en Latinoamérica y en Estados Unidos, el 15% de lo que se gasta en supervisión y retrabajos ya se gasta en tecnología para hacer más eficiente este procedimiento. Si solo en Estados Unidos y Latinoamérica vamos a por un 1% de ese mercado, tenemos una oportunidad de más de 400 millones en cinco años y además ya estamos allí y se me llena la boca de decir que soy de Málaga. Nuestros clientes son las direcciones de obra. Esto lo cubre ingenierías, arquitecturas, oficinas de project management, constructoras, que hoy día ya tienen una media de siete proyectos al año y supervisan dos veces por semana. Eso es importante porque nuestro modelo de negocio es híbrido, una suscripción anual por proyecto para usar la funcionalidad básica de nuestra plataforma y pago por uso cada vez que quieren crear nuevas supervisiones. Esto nos facilita tener hasta un 80% de margen bruto con nuestros clientes. Y los números que quiero que os lleveis de aquí es que en nueve meses en el mercado hemos facturado 100.000 euros y en los últimos cuatro meses hemos multiplicado por cinco el número de proyectos en los que está nuestra tecnología. Y con el primer cliente le hemos demostrado que le ahorramos 15 horas de trabajo de dos ingenieros por cada supervisión, llegando a ser esto un ahorro en dos años de 300.000 euros usando nuestra plataforma. Todo es gracias al gran equipo que hay detrás. Somos ocho personas muy implicadas, cuatro en desarrollo IT, uno de ellos viene de la Agencia Espacial Europea, dos en desarrollo de negocios, uno de ellos con más de 15 años de experiencia en venta B2B y dos en marketing y comunicación con pasado emprendedor. Además, muy bien asesorados por personas muy reconocidas del sector construcción. Este es el beneficio que provocamos a la construcción, también implicamos a las personas que trabajan en ella, pero también nos centramos en que nuestra detección temprana de errores ahorra retrabajos y esto provoca ahorro en desperdicio de material. Ya hemos ahorrado al mundo el equivalente a tres Boeing 747 llenos de desperdicio de material, porque el mundo también nos merece. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos ahora a proceder a las preguntas del jurado. Tenemos ya el micrófono preparado. Estupendo. Muy bien, Alejandro. Nos gustaría saber tu plan de expansión en cinco años. Vale, gracias. Nosotros lo primero que hemos hecho al tener el primer producto escalable, que fue en octubre, lanzamos MVP hace casi un año y el primer producto escalable fue en octubre, lanzamos en siete mercados para ver dónde está nuestro mejor Product Market Fit en el balance de implantación tecnológica con tamaño de mercado. Y nos salió como primero Estados Unidos, luego Chile, luego México, luego Perú, por lo que hemos decidido tener presencia también en Miami y desde ahí vamos a desarrollar durante los primeros dos o tres años en Estados Unidos para hacer el scale-up y de ahí saltaremos mientras sigue madurando el mercado latinoamericano en esta tecnología a los mercados que te he citado de Latinoamérica. Con eso, crecer en los próximos cinco o siete años porque nuestro objetivo es hacer un IPO. Resulta la duda del plan de expansión a cinco años. Tenemos más dudas. ¿Alguna otra consulta? Por supuesto. Gracias, Alejandro. Por lo que he podido ver, ¿qué tipología de obras comprende, digamos, este proyecto? Me lo he visto más tendente hacia la edificación más que obra civil, ¿no? ¿O dentro del proyecto tenéis que abarcar toda la tipología de obra civil? Tecnológicamente, nuestro sistema es agnóstico, es capaz de recibir la estructura de un edificio o el casco de un barco. Va a hacer exactamente lo mismo y va a provocar el mismo resultado. Nuestro enfoque ha sido primero en España edificación porque es el mayor mercado que tenemos accesible, pero realmente en construcción nos podemos dirigir desde obra civil, lineal, edificación. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Tenemos todavía un minutito. Sí, por aquí. Por aquí, por favor. Disculpa. Aquí. Alejandro, una pregunta. ¿Tenéis previsto algún tipo de certificación? Es decir, tanto… A ver, me estaba pensando en AENOR, pero lógicamente dentro de la construcción existen referentes de certificación. ¿Cómo os lo estáis planteando? Nosotros, al final, lo que trabajamos en ser es una fuente fiable de información, pero eso no pasa por sustituir al ingeniero firmante que es quien tiene que ser el verdaderamente acreditado, por lo que nuestra tecnología se basa en ser esa fuente de información e incluso pasar cada vez más a la herramienta de Project Management y no quedarnos tanto en el control técnico. Ese es nuestro enfoque. Muy bien, pues resultas ya las dudas, ya creo que tienen suficiente información como para tomar ya una primera decisión. Muchísimas gracias. Gracias. Suerte, Alejandro. Muchísima suerte. Seguimos con nuestro siguiente proyecto, logístico. A lo largo del día tenemos entre nuestras manos siempre productos que han hecho un recorrido largo hasta llegar hasta aquí. Solemos desayunar muchas veces con zumo de naranja que viene desde la huerta valenciana o tomamos una tapita de queso y de azabal recién llegado de Bilbao. Quizás no nos paramos a pensar mucho en ello, pero organizar la distribución de todos estos productos y de todos estos materiales no es una tarea por supuesto nada fácil. La siguiente startup de hoy ha creado una solución digital para optimizar la logística y permitir un seguimiento de la operativa de reparto en tiempo real. Damos la bienvenida a Carlos Urban, CTO de Logístico. Como el caso anterior soy Alfonso Porras, CEO de Logístico. Parece que ha habido un último cambio. Hay que escotejar quién es esto. Yo creo que todos sabéis que el e-commerce ha producido un cambio exponencial en el proceso logístico de distribución en estos últimos años. Todos tenemos interiorizado cómo es un proceso de compra en un e-commerce, pero realmente no sabemos la cantidad de procesos que se activan posteriormente a una compra. De hecho, los retailers consideran fundamental y clave que toda esta operativa sea lo más eficiente y más óptima posible. Pero en otro lado de la pantalla lo que tenemos es el operador logístico, es decir, la empresa que tiene que darle toda esa trazabilidad y toda esa eficiencia a ese proceso de reparto. Y en estos momentos esos procesos están todavía por mejorar y por ser mucho más eficientes. Teniendo en cuenta sobre todo cómo el foco principal de cualquiera de los entes, ya sea el retailer o sea el operador, es el cliente final y que esas expectativas se cumplan de la mejor forma posible. Por eso nosotros vimos esa necesidad y desarrollamos una solución en la que modularmente vamos a impactar o hacer más eficiente todo ese flujo de operaciones. Desde la entrada del pedido, pasando por tránsito de bien al almacén, control total de la distribución e incluso garantizar esa experiencia de compra del cliente que sea satisfactoria y completa. Todo esto lo tangibilizamos en un software como servicio y en un SaaS en el que en definitiva lo que hacemos es unificar todo ese proceso logístico y distribución en una misma solución donde todos los entes que intervienen en el proceso van a ver qué trazabilidad tiene ese paquete o cómo está siendo mi distribución a día de hoy. Para ello, como hemos dicho, somos un software como servicio y facturamos de una forma muy sencilla. Contabilizamos el número de servicios o operaciones que realizan estas empresas y por otro lado qué módulos o qué funcionalidades necesitan para digitalizar ese día a día. Con nacimiento a mediados de marzo de 2020 como ya ha comentado Rogelio anteriormente época fuerte del momento de COVID superamos los 16.000 euros de facturación recurrente mensual este pasado febrero multiplicando por tres nuestro equipo y superando el millón de servicios digitalizados a través de nuestra solución. Otro reconocimiento interesante fuimos campeones del South Summit el pasado año a la vertical de movilidad y también fuimos la mejor iniciativa emprendedora por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga. Respecto a la facturación incrementamos cerca de por 10 el año pasado y los objetivos son claros seguir siendo ambiciosos superando los 400.000 euros de facturación y buscando la rentabilidad operativa de la compañía en el 2023. Para ello estamos buscando una ronda de 500.000 euros la cual tenemos gran mayoría ya comprometida con tres objetivos fundamentales seguir introduciendo clientes ideales en nuestro funnel en nuestro proceso comercial seguir desarrollando módulos que impacten directamente a estos clientes ideales y por otro seguir teniendo como foco la retención de nuestro cliente debido al modelo que nosotros tenemos a día de hoy. Para ello contamos un equipo con experiencia internacional y de startup trabajando en países como Alemania Bélgica Australia o Japón y contamos con el apoyo financiero de GoHub y del fondo de Julián Recuenco quien ha sido CEO de Seúl Logística España durante más de 20 años y yo creo que quien mejor que el que nos acompañe en esta aventura. En definitiva y por cerrar ¿por qué nos levantamos todo día cada día el equipo de logístico a trabajar? Básicamente por garantizar un futuro a todas estas compañías haciendo que sigan siendo competitivas que cumplan las promesas que le hacen a sus clientes y que en un mundo de Amazon o de Seúl puedan seguir nutriendo al mercado con otras propuestas de valor. Solo me queda dar las gracias por tenernos a nosotros aquí hoy en esta final y que nos deis ese último impulso para seguir trabajando y para poner el foco en Málaga y Andalucía en el ecosistema nacional. Muchas gracias. Gracias, Afonso. Vamos a ver las preguntas que tenemos preparadas que el jurado o considera que son interesantes trasladarles. Vale, perfecto. ¿Cubres ya tu estructura de costa? ¿Estás en break-even? Buena pregunta. Ahora mismo la realidad es que estamos buscando ese proceso de escalar a nivel nacional. Entonces, la verdad es que todo lo que estamos a nivel de ingresos recurrentes lo estamos totalmente invirtiendo en la compañía. Sí que la entrada de GoHub nos permitió ir con más aire en este proceso de escalado ya que realmente nosotros estábamos ahora mismo el 100% de la compañía sigue siendo de los tres socios fundadores. Estamos en proceso de cierre de esta ronda y sí que en ese proceso de crecimiento necesitábamos de ese capital porque el modelo necesita, ese SaaS necesita de una inversión más recurrente para poder llegar a ese break-even. Pero el foco realmente está en 2023, seguir escalando ahora mismo en España con el foco 2024 en ir hacia Europa. Muy bien, seguimos con las preguntas. Buenas, una pregunta, ¿qué tipo de clientes tenéis? Nosotros tenemos dos grandes clientes ideales, uno sería el operador logístico, es decir, una empresa de pequeña a mediana distribución la cual tiene una operativa de logística, puede ser o bien en distribución de Horeca o bien yendo directamente a lo que es la paquetería en sí y por otro lado tenemos el retailer, es decir, un gran retailer que tiene la necesidad por un lado de la asignación del courier, es decir, cuál es la mejor empresa de distribución que te puede hacer ese proceso de reparto y por otro lado darle esa trazabilidad y visibilidad de todo el proceso. Serían dos grandes clientes ideales, uno tiene una necesidad mucho más operativa en la cual optimizar y automatizar su día a día y si nos vamos al retailer es visibilizar y asignar automáticamente cuál es la mejor empresa de distribución para hacer ese reparto. Sería complicado tangilizarme, decirme, un cliente real o eso. Sí, nosotros tenemos ahora mismo por ejemplo la industria farmacéutica Fede Pharma, que sería el Vida Pharma de Cataluña y si nos vamos al operador logístico tendríamos a Yevo que es una empresa de operación logística que hace todo el reparto con Corte Inglés, con Celeris. Gracias. Tenemos un minuto todavía. Alfonso, primero enhorabuena por el proyectazo y una pregunta. Vuestra competencia a nivel mundial ¿quién sería? ¿Quién sería vuestro competidor principal? A nivel mundial tendríamos a Brin que sería también una startup estadounidense que empezó también en el flujo de la optimización de procesos a nivel logístico y fue dándose cuenta que arriba de agua de la cadena veía que el retailer tenía una mayor necesidad y ahí es donde empezó a implementar otras soluciones más ad hoc. Es decir, va a grandes players, big players, los que los procesos son mucho más largos de implementación, los que los tickets son también mucho más elevados, pero sí que el enfoque sería el mismo. Es decir, oye, ¿por qué no solo ayudamos a grandes players sino que vamos al pequeño player que le demos la capacidad de ir al retailer, saltarse entre comillas al operador grande y que él pueda hacerle la misma propuesta? Es decir, sea si un Amazon o un Seur que un pequeño operador con nuestra tecnología pueda estar compitiendo con ese tipo de operadores. Muy bien, Afonso, pues muchísimas gracias además. Gracias a vosotros. Tiempo perfecto. Gracias. Enhorabuena y mucha suerte. Conozcamos nuestra tercera propuesta, nuestros terceros finalistas son OVO Games. Miren, cuando hablamos de realidad virtual seguro que les viene a la mente esa primera imagen con unas gafas enormes, ¿verdad? Viviendo experiencias, pero la tecnología avanza sin descanso y hoy vamos a descubrir que ya no es solo posible vivir estas experiencias inmersivas con la vista sino también, curiosamente, con todos los otros sentidos. La próxima startup ha desarrollado un dispositivo que permite sentir en nuestra propia piel todo lo que sucede en un videojuego o incluso del metaverso. La duda es ¿estamos preparados para percibir y notar el impacto por ejemplo de una bala? Vamos a preguntárselo a José Fuertes, CEO de OVO Games. Desde mi infancia siempre he querido formar parte del videojuego. Siempre he querido ser el protagonista de la película. A mis 47 años como ingeniero industrial me he desarrollado en diferentes avances tecnológicos y por fin ahora puedo convertir mi sueño en realidad transformando vuestro mundo virtual en real. ¿Cómo? Añadiendo el sentido del pacto. Buenos días, mi nombre es José Fuertes y soy el fundador ICEO de OVO. ¿Qué es OVO? OVO es una tecnología áptica patentada a nivel internacional española. Que la Asociación Americana de Tecnología nos ha concedido un premio a la innovación. ¿Por qué? Porque hemos resuelto un problema tecnológico y es que toda la tecnología áptica actual está basada en vibración. Por tanto, solamente ofrecen una única sensación. Básicamente, es como si llevaseis un móvil en el cuerpo y fuese vibrando por la derecha y por la izquierda. Por lo tanto, nosotros ofrecemos sensaciones físicas reales. ¿Qué nos hace único a esta compañía? Nuestro propio algoritmo patentado, nuestra tecnología de sensaciones y la posibilidad de cambiar nueve parámetros diferentes de la onda. Por tanto, independientemente de si estás en el metaverso jugando a tu videojuego, viendo tu película favorita, haciendo un entrenamiento militar o en una ciudad inteligente del futuro, vas a poder sentir en tu cuerpo esas sensaciones físicas reales diferentes. ¿Qué nos hace diferente con la actual competencia que existe en el mercado? Pues básicamente, como podéis ver, tenemos mangas, nuestra segunda piel es totalmente customizable y más ligera, además de la tecnología de sensaciones patentada. En el mundo hay 2.700 millones de videojugadores, más que suficiente para hacer una inmersión en el business to consumer. 200 millones en Estados Unidos y 300 en Europa, más de 1.000 millones en Asia. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Gracias al magnífico equipo que tenemos, multidisciplinar, a los 2.100.000 euros que tenemos, que hemos levantado gracias a nuestra inversión privada, al reconocimiento tanto nacional como internacional en los diferentes concursos en los que hemos accedido. haremos el go to market este año, lanzaremos el producto, la semana que viene estamos en la Game Developer Conference, cerrando reuniones con Unity y HTC y ya tenemos más de 6.000 pre-orders, un contrato con el Principado de Mónaco para desarrollar su metaverso con sensaciones físicas, un contrato con la Armada Americana y otro contrato con el mayor distribuidor de tecnología militar. ¿Por qué invertir? Porque somos los primeros, porque la tecnología está protegida, porque el precio de 390 es muy bueno, porque el producto es escalable en todas las verticales y por supuesto y como no, por el equipo. Sin él no sería imposible. Muchas gracias. Es el turno de las preguntas. Mira aquí al fondo. José, ¿cuál es la principal diferencia con vuestro mejor competidor? La principal diferencia es que los competidores actualmente que están vendiendo y que están invirtiendo millones de dólares, ellos lo que hacen es vibrar. Entonces, todas las sensaciones que tienen siempre van vibrando por la derecha y van conjugando la velocidad, el tiempo y vibrando por la derecha y por la izquierda. Cuando el 100% de las personas prueban nuestro producto, a priori puedes decir bueno, es que no quiero sentir un balazo o no quiero sentir una daga. Curiosamente, en Discord lo que mayor quieren hacer los desarrolladores y el usuario final es sentir ese tipo de sensaciones sin daño, porque todo está bajo control con nuestra aplicación. Nosotros somos una tecnología lo suficientemente amplia como para que se contraprograme haciendo aplicaciones como si fuera un móvil a la segunda piel, que es nuestra chequeta háptica, que lo que hace es que tú puedas sentir independientemente de la vertical en la que te estés moviendo. Con lo cual, en el momento que tú sientes la diferencia entre un dardo o una daga, un abrazo, una caricia, ya directamente estás comprobando en tu cuerpo porque el producto no tiene absolutamente nada que ver. José, ¿qué tal? Felicidades aquí. Gracias. ¿Cómo crees tú que, cómo está escalando tu principal competidor, el más antiguo, cómo está escalando actualmente, cómo ha hecho, o sea, qué comparable tienes y cómo crees tú que vas a escalarlo tú? ¿Cómo se va a comportar la compañía? Nosotros actualmente lo que estamos haciendo es tener pre-order. Desde el CES, del premio en Las Vegas, actualmente ya somos visibles a nivel mundial, es decir, ya nos observan. Se han puesto en contacto el director de HTC de inversiones, Samsung, Microsoft, estamos hablando absolutamente con todos a nivel ya directivo intentando cerrar un acuerdo porque ellos ven realmente que esto es el futuro. Con lo cual, nosotros lo que queremos hacer es tratar esta compañía como si fuera una compañía americana, hacer un lanzamiento global con un first party para hacerlo a través de su canal, pero independientemente de eso seguimos trabajando. Distribuidores en exclusiva en cada uno de los países que ya nos lo están solicitando, trabajar las pre-order en cada uno. La semana que viene vamos a la Game Developer Conference, estaremos en Gamescom, estaremos en la feria de Awe y ahora, por ejemplo, en el Principado de Mónaco nos han invitado, nos regalan el espacio para hacer una especie de demostración con el productor de las películas de James Bond para hacer ver cómo va a ser ver películas en el futuro. No, el competidor más grande que es una empresa londinense, después del CES, sus inversores privados se pusieron en contacto con nosotros para que nosotros le vendiéramos la tecnología a ellos a razón de que ellos no se iban a meter en business to consumer, con lo cual, para nuestros inversores fue la mayor satisfacción comprobar como el único competidor posible lo que quería es que nosotros le vendiéramos su tecnología. Muy bien, pues tenemos aquí otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Que es similar a la pregunta que yo he visto aquí, una serie de distintos focos comerciales, ¿no? Por un lado tienes el directo consumidor, luego tienes las dos cosas militares que entiendo que es la venta de las chaquetas y luego al final tienes el principal demónico que no sé si es la creación del metaverso o simplemente la utilización de la chaqueta para meterse. Pero veo muy despeso que si podrías explicar un poco el foco comercial. Realmente, realmente no es nuestro foco, es exclusivamente en videojuegos. Para eso tenemos un acuerdo con Microsoft, estamos hablando con Matt Kesseling para meter dentro de Xbox y meter nuestro SDK. Estamos trabajando con Overwolf que es una plataforma con 32 millones de usuarios en PC. Ya podéis jugar a Valorant, a Fortnite, a Seth God, a LOL, ya se puede jugar en PC. Con lo cual, todo eso lo seguimos haciendo para salir al mercado con 30.000 unidades en Business to Consumer. ¿Qué ocurre? Que si estás en la feria, te viene la Armada Americana y te dice oye, José, mira, estamos interesados en el producto. No, mira, es que somos una startup. No te preocupes, que la demo la pagamos. Ah, bueno, vale, está bien. Pero mira, hay mucho papeleo. Resulta que para Estados Unidos sabemos inglés, pero va a ser un poco complicado. No te preocupes, que esto lo rellenamos nosotros. Ah, bueno, vale, perfecto. Bueno, y cuando hagáis los pedidos, no te preocupes, que lo pagamos por adelantado. Y dice, vale, venga, va. Y dice, ¿qué no podemos hacer? Y dice, lo que no podéis hacer es tomar lecturas de los misiles y los satélites. Y digo, no te preocupes, que esto no lo hacemos. Entonces, claro, no atender eso básicamente es pegarse un tiro en la pierna. Es decir, no estamos dispersos. Lo único que pasa es que cuando viene un proyecto por encima del medio millón de euros, nosotros lo atendemos con un proyecto al lado. ¿Qué pasa? Que eso nos da una tranquilidad tanto a los inversores, porque ven que su dinero está bien guardado, y segundo, que efectivamente se están verificando cada una de las verticales. Por ejemplo, como el Principado de Mónaco, para ver películas o para el metaverso. No queremos, pero si nos lo ponen en bandeja, es imposible decir que no. José Fuertes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Nuestro siguiente finalista, TurboSuite. El sector turístico es uno de los que más ha sufrido en estos años de pandemia. En 2020, las reservas online cayeron hasta un 50%. Por eso es necesaria la tecnología y la innovación para volver a reavivar este sector. Por ejemplo, ofreciéndoles un algoritmo capaz de predecir con anticipación futuras reservas o desarrollando un proceso para posicionar sus propiedades en lo más alto de cada destino. La siguiente startup de hoy ha conseguido ambos desafíos, creando un acelerador de reservas que permite incrementar al máximo el rendimiento de los alojamientos turísticos. Nos explica cómo funciona Manuel Martín, cofander de TurboSuite. Buenos días, soy Manuel Martín, CEO de TurboSuite, el acelerador de reservas turísticas que incrementa las ganancias de los hoteles, apartamentos turísticos y las viviendas vacacionales. En tan solo un año, tenemos 15 meses de desarrollo, hemos conseguido cinco galardones, algunos de ellos internacionales y yo soy Property Manager. Como Property Manager conocemos perfectamente cuál es la necesidad del Property Manager. Siempre se nos ha dicho que para mejorar la ocupación de un establecimiento tenemos que bajar el precio. ¿Por qué? Prueba de ello es que el 92% de los Property Manager aún no tienen una herramienta de precio dinámico que le ayuda a la tarea. Es por eso que nos pusimos en la tarea de hacerlo y desarrollamos el primer SAP de un Property Manager hecho para otro Property Manager que incrementa las ganancias sin perder ocupación, basándonos en el uso de la Big Data e inteligencia artificial. Consecuencia, una recompensa para nuestros clientes. 37,60% de ganancias es lo que reciben nuestros clientes. 84 posiciones en la subida en el ranking orgánico de Booking.co y 15 horas de ahorro semanal por cada 10 apartamentos o 10 habitaciones. Vamos a un mercado enorme, 8 millones, todo el mundo para nosotros. y además lo hacemos con una gran diferencia. Ustedes imaginarse que hay pocos players, solo 20 y tantas empresas en todo el mundo dan este servicio, pero lo hacen con un paradigma totalmente obsoleto, seguir a 10. Ellos compiten con 10. Para poner el precio de un hotel buscamos a 10 hoteles, sacamos la media de esos 10 y le decimos a nuestro cliente que la media de esos 10 es el precio de ellos. ¡Qué error! Eso es como correr una carrera con 10 competidores y nosotros ser el último y nunca poder ganar la carrera. Nosotros queremos ganar la carrera, queremos ser los primeros y para ser los primeros no nos basta con estudiar a 10, tenemos que estudiar ¿a quién? A los 2 millones, a todo el mercado. Si sabemos el precio de todo el mercado sabremos cuál es el precio de cada uno de nuestros clientes. ¿Cómo es el ecosistema? Un hotel cuando quiere ir a buscar a los huéspedes lo hace a través de un PMS. El PMS lanza la información a las diferentes hotas, Booking, Repirambi, Expedia y Despegar. ¿Dónde entra TurboSuite? Nos conectamos con el PMS en vía API de doble vía, conexión API de doble vía y el PMS nos pregunta a TurboSuite qué precio le ponemos a este cliente y qué precio le ponemos al otro cliente. Antes, el Paradimpa era el revés, un solo precio, un solo día. TurboSuite da 60 precios diferentes según cada cliente y por eso se hace vía API. Desarrollo 100% in-house, desde cero, 2 millones de líneas de código desarrolladas en 15 meses. 2.700 propiedades en nuestro primer año. Hemos llegado al equilibrio financiero en el noveno vez. En septiembre podíamos pagar la nómina con los ingresos de nuestros clientes. Presencia global, 10 países, 131 ciudades, tres oficinas comerciales fuera de Sevilla, una en Argentina, otra en Ecuador y ahora en San Francisco. 16 millones y medio de revenue conseguido para nuestros clientes y 42 millones de reservas en un solo, 42.000 reservas en un solo año. Nuestro modelo de negocio es un pay-per-pay. El cliente nos paga un 1,5 de lo que él recibe y incrementa un 37,60 en sus ganancias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a esto? Bueno, un equipo enorme, 18 personas del mundo de la startup. Nuestro Business Angel, 33 empresas participadas. Entre todo el equipo, más de 230 años de experiencia. Estamos en nuestra segunda ronda en un solo año. Ahora de un millón y medio, ya tenemos desembolsado el 60% desde diciembre que abrimos la ronda para invertir en marketing para entrar en Estados Unidos con una previsión para este año de 13.000 unidades y para el 2024 cerrar con 75.000 unidades y una evita de 10 millones. Acabé justo. ¿Preguntas de los miembros del jurado? ¿Alguna pregunta para Turbosui? Te quería preguntar qué ratio de conversión entre aquellos posibles clientes que hacen la prueba gratuita de tres meses, cuántos acaban firmando la suscripción? 29,50%. 230 realizadas en el último trimestre, 67 clientes. Cada cliente son 27 o 28 propiedades las que nos otorga porque un propietario suele gestionar desde 10 hasta 50 o hasta 100 propiedades. La tasa de conversión es artísima en un funnel de venta desarrollado en los que enviamos 750 mails semanales y se convierten en unos leads que al final generan demos y esas demos clientes. Chatrate, 0.07 exactamente el dato del chatrate. ¿No hay más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Pues no hay más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Y conozcamos ya nuestra última propuesta, Zecruy Vibe. Cuando compramos en plataformas como Wallapop o Mil Anuncios o una web desconocida pues siempre nos genera cierta desconfianza. ¿Y si no me llega? ¿Y si lo que llega no está en buen estado? La siguiente startup nos da la solución a esas personas que compramos mucho más en online que en tiendas físicas. Se trata de una app que demuestra qué ha llegado y en qué estado ha llegado consiguiendo que llevemos a cabo las compraventas en internet con muchísima más confianza y mucha más seguridad. Nos lo cuenta con más detalle Antonio Jiménez co-founder de Zecruy Vibe. Bienvenido Antonio. Hola, buenos días. Todos conocemos el gran momento que vive el e-commerce donde solo en España contamos ya con más de 24 millones de compradores online, más de 500 millones de envíos e-commerce al año y más de 23 millones de transacciones realizadas entre particulares. Está claro que cada vez se compra más en internet, que todo ha evolucionado, que todos hemos innovado, todos, excepto excepto el envío certificado que lleva 300 años sin innovar. Es verdad que a través de tracking podemos conocer por dónde viene nuestro paquete pero la certificación en sí sigue siendo la misma. Solo nos certifica si un paquete es entregado o no pero no dice absolutamente nada sobre el estado de los productos recibidos. Esto desencadena en importantes problemas de fraude y gestión de reclamaciones porque es muy fácil hacer fraude. Tan fácil como hacer una simple foto o vídeo a una caja vacía o a un producto que ya tenías en casa para luego reclamar. ¿Sirven estas pruebas? Pues por desgracia sí. Sirven para Paypal, para Visa, Mastercard, Amazon, Mil Anuncios, etc. Y mucho cuidado porque esto es el hurto tradicional pero ahora trasladado al e-commerce. En la compraventa entre particulares este fraude se une a la desconfianza que aún existe al comprar a un desconocido y el 80% de los usuarios prefieren quedar físicamente en mano para realizar el pago porque no se fían. Ahora presento VeoPago, la forma más rápida y segura de pagar entre particulares certificando en vídeo qué llegó y en qué estado llegó. La aplicación es muy fácil de usar y nos puede recordar un poco a Visum donde metemos el teléfono del destinatario, el concepto que en nuestro caso es la URL del anuncio, ya sea en Wallapos, en Mil Anuncios o donde sea, y el precio final pactado. el comprador recibe la oferta, la acepta y el producto se envía en un sobre securizado o en un paquete securizado y protocolizado. Cuando llega a casa el comprador tiene hasta 72 horas para escanear la etiqueta del envío que es la que inicia automáticamente la grabación de un vídeo certificado. Si todo está correcto, pulsas el botón verde y se realiza el pago. Si hay algún tipo de incidencia nosotros la resolveremos de forma totalmente justa y transparente al contrario de lo que hacen el resto de plataformas. La prueba tiene validez legal porque nosotros somos un tercero de confianza, somos un testigo digital. Como modelo de negocio tenemos por un lado VeoPago donde monetizamos el 10% del importe de cada transacción y por otro lado tenemos una API donde vamos a certificar, bueno, donde estamos certificando envíos e-commerce de logística inversa y de mensajerías. El equipo fundador lo formamos Fernando Esteves 17 años en medio de pago y es Paypal Ismael Ortiz 18 años en desarrollo de software y yo, Antonio Jiménez más de 12 años como emprendedor e-commerce. Nos dieron premio nacional de ideas tecnológicas entramos en la celadora Andorucía Open Future acabamos de cerrar ahora una ronda triple F de 140.000 euros tenemos la patente internacional procedimental y nos acaban de incluir en el catálogo de ciberseguridad del INCIBE. En definitiva la misión de SecureBuy es hacer que las compras y ventas en internet se hagan con la mayor confianza y con la mayor seguridad. Muchas gracias. Tiempo para resolver dudas. Tenemos ahí una mano alzada por favor. Tenemos micrófono por el otro lado. ¿Os podría contar un poco cuáles son vuestros principales clientes ahora mismo? Nuestros principales clientes bueno en principio nosotros estamos pivotando un poquito hacia el consumidor de Wallapop el vendedor y el comprador de Wallapop por eso de Wallapop mil anuncios por eso vamos a lanzar ahora Veopago estamos ya ultimándolo. Por otro lado nuestros principales clientes son e-commerce que tenemos ya estamos trabajando ya con tres o bueno cuatro de ellos cuatro e-commerce principalmente productos de alto valor o alta fragilidad pero no tiene por qué. nosotros no es que seamos una solución antifraude nosotros realmente lo que aportamos es confianza y seguridad que al final creo que son factores decisivos de compra en los consumidores entonces bueno empezamos a trabajar el e-commerce pero nos hemos dado cuenta también intentamos llegar a mensajerías pero es muy difícil porque bueno son grandes players y es muy difícil llegar a ellos siquiera a mostrarles lo que hacemos entonces hemos pivotado a un marketplace que es donde creemos que hay mayor inseguridad y creemos que hay mayor dolor a la hora de comprar a un desconocido tenemos alguna otra cuestión todo claro pues perfecto Antonio Jiménez gracias y muchísima suerte bien pues ahora ya les conocemos ahora ya solo nos queda pues que el jurado tome una decisión que acabe de acotar sus cómputos y sus decisiones mientras tanto ¿qué va a suceder? pues vamos a poder disfrutar ahora mismo de una interesantísima mesa redonda precisamente con algunos miembros o algunos ganadores digamos de ediciones anteriores que van a contarnos pues cuál ha sido su experiencia a lo largo de estos últimos años y su crecimiento después de recibir este premio Emprende21 para ello voy a dar la bienvenida a José Antonio Romero voy a ver si el cargo está bien director de segmento de negocios y emprendedores de la Dirección Territorial de Andalucía Occidental y Extremadura que será quien se encargue de moderar esta mesa y de presentarnos a los ponentes Bueno pues muchísimas muchísimas gracias Maribel yo antes de dar y de empezar a presentar a la mesa por lo primero felicitar a nuestros finalistas enhorabuena Alfonso Alejandro José Manuel Antonio magníficos proyectos como ya nos decía al principio nuestra directora territorial oye ya sois ganadores por estar hoy aquí y en unos minutos pues tendremos la suerte gracias al jurado que tenemos hoy con nosotros ¿no? pues de de conocer al ganador yo sin más quiero empezar a presentar ¿no? a los verdaderos protagonistas de la mesa redonda hoy nos va a acompañar José Luis Rojano ¿vale? José Luis es el CEO de Google ganador de 2017 de nuestro premio en aquella época Emprendedor 21 José Luis Buenos días Buenos días también nos acompaña José María Gómez ¿vale? CEO de Scubic y nuestro ganador de 2020 ¿no? José María hace dos añitos que estábamos aquí celebrando muchas gracias y por supuesto también nos va a acompañar hoy Rosa Siles ¿no? directora de Andalucía Emprende entidad pues clave en todo el mundo emprendedor en Andalucía así que Rosa muchísimas gracias y yo creo que sin más nos sentamos y vosotros bien más donde tú quieras José María ¿cómo nos ponemos? venga vamos acá muy bien pues José Luis vamos a empezar por ti ¿no? yo voy a dar tres datos voy a dar tres datos y a partir de ahí empezamos un poquito la entrevista ¿no? actividad Wugum ganador del 2017 fabricación y venta de chicles funcionales energéticos adelgazamiento combatir la resaca relajantes el inicio importante viaje ¿no? una pasión correr viaje Estados Unidos y el descubrimiento de un producto chicles con cafeína a partir de ahí ¿no? arrancamos situación actual de Wugum más de 25 empleados entre directos indirectos facturación de casi 2 millones de euros proceso de expansión internacionalización ¿no? con ambición de duplicar esas cifras para este ejercicio ¿no? José ¿cuál es el proyecto de la empresa? ¿cuándo ganaste Emprendedor 21? bueno ganamos en el año 17 con en ese momento ya llevamos dos años en el mercado efectivamente nuestra fortaleza es la vía de administración ultra rápida que supone la goma de mascar frente a cualquier producto que tengas que digerir digamos que debajo de la lengua tenemos unas células que se llaman Langerhans que asemina los nutrientes mucho más rápido que el aparato digestivo básicamente ese fue el descubrimiento en esa maratón de Boston y ese producto que actualmente consumen todos los cuerpos de élite del mundo hace 20 años solo los americanos pues ese descubrimiento militar nosotros simplemente lo extrapolamos al campo civil y ampliamos la gama de productos no centrándonos solamente en energéticos sino en productos relajantes bronceadores quitas resacas vigorizantes sexuales y bueno nuestra expansión ha sido bastante rápida inicialmente Canal Pharma luego Canal Retail luego online vendemos en 40 países online y tenemos presencia física en 14 actualmente ¿sigue siendo el mismo proyecto ahora mismo? Bueno ha experimentado numerosos cambios porque el principal problema que tenía cuando arrancamos en el año 15 es el sabor es muy difícil en mascarar cafeína con la goma de mascar entonces bueno hemos mejorado constantemente el sabor hemos cambiado adulcorantes ya no tienen azúcar hemos cambiado los colorantes ahora son naturales espirulina y en base un poco a la experiencia de cómo combinar los nutracéuticos con la goma de mascar han surgido proyectos en paralelo no en utilizando otros vehículos no solamente la goma de mascar sino también la fruta o el polvo alimentario o los líquidos entonces ahora estamos en un proceso de fusión y estamos fusionándonos para ser una compañía mucho más potente y muy especializada en el mundo funcional yo José creo que es importante que conozcamos cuáles son las ventajas verdaderamente del producto oye al principio es una idea sencilla chicle pero a partir de ahí tiene muchísimas ventajas que a mi me han llamado mucho la atención la ventaja fundamental y por la que la consumen prácticamente todos los deportistas de élite de equipos de primera división equipos de formula 1 la ventaja es la instantaneidad en la asimilación nuestro organismo tiene una vía de administración sub ultra rápida que es la intravenosa pero no es muy cómoda la segunda es la sublingual todos sabemos que cuando a alguien le da un infarto le dan una pastilla sublingual porque es ultra rápida igual de rápida que la intramuscular que tampoco es cómoda entonces esa fortaleza en la administración de esos nutracéuticos que puede ser cafeína o puede ser melatonina en el caso relajante o puede ser beta caroteno en el caso de un chicle bronceador son los que nos dan nuestra fortaleza como compañía pero nuestro principal hándicap es que nadie asocia un chicle a algo bueno algo con una propiedad médica o una propiedad una ventaja competitiva porque todos sabemos que una cápsula es el continente de un paracetamol o de un ibuprofeno o de un omeprazol pero no asociamos el chicle como vehículo para administrar nutracéuticos ya en el año 2000 Rieglitz patentó un chicle con sildenafilo que es el principio activo del Viagra pero no lo llegó a comercializar porque Pfizer no quiso vender sus pastillitas azules por el mundo pero el chicle es un gran vehículo para administrar todo tipo de vitaminas y extractos de plantas naturales veíamos antes ¿no? decía energético adelgazamiento resaca ¿cuál es el más vendido? pues curiosamente el más vendido a nivel mundial es el Climax el chicle sexual a nivel mundial o sea hay mucha falta de amor en el mundo eso no lo he probado yo tienes que probarlo podemos dar ese titular cuidado que hay que probarlo en pareja lo digo porque un amigo me pidió uno se pone uno amoroso y luego en pareja mejor ese pero luego cada país tiene sus peculiaridades por ejemplo Netherlands Holanda solo tira de energéticos Reino Unido relajante están muy estresados después del Brexit toda Latinoamérica van contra el chuchaki el guayabo o la cruda que aquí llamamos resaca o sea tenemos un chile contra la resaca ese es el más vendido en toda Latinoamérica o sea que es verdad que en cada mercado existe una determinada necesidad y curiosamente Jordania nos compra el solar el chicle bronceador que diría bueno Jordania están morenitos pues quieren estar más morenos entonces bueno es curioso como el mapa pero top venta mundial Climax ese no hay duda muy bien me he enterado también que la mayoría por ejemplo de equipos equipos de fútbol siempre de los distintos deportes equipos españoles de primera división incluso algunos de esta ciudad consumen vuestros chicles Book Energy correcto que nos puede juntar o que nos puede compartir bueno precisamente eso la instantaneidad en la asimilación hace que en un partido de fútbol sea un descanso o antes del partido solo en 5 minutos masticando ya tengamos el efecto en sangre en el torrente sanguíneo por lo tanto esa instantaneidad le sirve a un futbolista a un tenista a cualquier deportista que requiera esa instantaneidad es cierto que al principio el primer equipo que confió en nuestros productos fue la selección mexicana de fútbol de ahí la española y de ahí ya se interesaron prácticamente todos los equipos de primera división española la mitad nos compra el Betis nos compra el Sevilla todavía no lo digo aquí en público por si hay algún sevillista el Madrid nos compra el Madrid el Valencia el Bilbao y bueno equipos de Formula 1 que también nos compran nuestros productos y curiosamente como anécdota el último partido del Madrid Paris Saint Germain estuve reunido el día de antes con un francés le dije que el Madrid tomaba nuestro chicle y justamente cuando perdieron el partido me llamó oye mándale chicle aquí le dije la oportunidad ¿no? así que muy bien oye pues yo para concluir la entrevista te diría qué consejos le podríamos dar a esos emprendedores o a esas personas que están pues ese inicio de su etapa como tú estabas hace unos años bueno el consejo es que se preparen para el fracaso porque todos nos preparamos todos pensamos que esto es un mundo idílico pero que se preparen para fracasar porque es que solamente vas a aprender fracasando y aprendiendo de los errores y esto es como una maratón el origen de mi compañía nuestra compañía fue una maratón y realmente esto es una maratón o sea el mundo del emprendimiento es una maratón donde tienes que ir cada día cada día un poquito un poquito no pensando en metas cortas sino en largo plazo largo plazo mejoras mejoras continuas y luego al final cuando llegas a la meta dices bueno pues la maratón está bien pero está mejor el entrenamiento de la maratón el modo de vida o sea que se preparen para no dormir para el proceso para pasar penurias pero bueno merece la pena muy bien pues muchísimas gracias José enhorabuena por el proyecto desearte un magnífico 2022 ¿vale? y oye algunas muestras si las puedes ahora que ha habido algunas que han llamado mucho la atención muchas gracias seguimos con nuestro ganador del 2020 Scubi José María Gómez ¿vale? desde dos hermanas y José María yo voy a dar pues igual ¿no? que hacía antes actividad diseño y fabricación de vehículos eléctricos ligeros para reparto de última milla tu inicio pasión por las motos ¿vale? y como un spin-off de una empresa internacional conocida aquí Sevilla MG Servicios ¿no? y como situación actual yo voy a leer nada más que un titular de un diario ¿no? el diario de Sevilla 5 de marzo Scubic el primer unicornio andaluz ¿cuál era tu proyecto al inicio? José María ¿cuál es tu proyecto a día de hoy? bueno ¿qué nos puedes y qué nos puedes contar? bueno primero gracias por invitarme a participar y a tener voz el proyecto el proyecto sigue siendo muy parecido al original pero solo parecido o sea nosotros esto empezó como una ingeniería una spin-off extraída de AMG AMG es nuestra compañía matriz están dos hermanas como tú hubieras dicho y llevamos unos 33 34 años siendo proveedores de ingeniería del mundial de Fórmula 1 de la MotoGP del mundial de Rally World Rally Car Copa América de Barcos o sea el mundo del evento deportivo de élite pues nosotros diseñamos y construimos y montamos todo lo que es la infraestructura o sea nosotros no ponemos ni los pilotos ni las azafatas ni la comida todo lo demás que tú ves en un gran premio ese es el trabajo de AMG ¿no? tenemos más de 500 empleados trabajamos en más de 15 países y bueno pues llevamos más de 30 años haciendo esto ¿no? pero un buen día yo tengo un hijo que se llama Álvaro Álvaro Gómez que fue co-founder de una empresa que se llama Lola Market en Madrid en un supermercado online este tú sabes los niños siempre traen problemas a casa pues este un día pues se vino a casa oye papá vosotros que estáis en el mundo de los vehículos y tal porque no existe un vehículo intermedio entre las furgonetas y las fotos y nos hizo pensar ¿no? o sea realmente era el isocarro de nuestros abuelos aquel vehículo que cambió la forma de trabajar en la España de la posguerra o en la Europa de la posguerra ¿no? y hoy día en una motocicleta te pueden llevar un iPhone o una pizza pero no la compra de carro a casa o no los barriles de cerveza de la que buscan por tanto hacía falta un vehículo de logística de última milla pequeño capilar estrecho por supuesto eléctrico el valor se da por hecho pero que aparcara fácil y rápido la puerta del cliente multiplicando las entregas por hora ese era el reto al final les pagan a los pobres míos se les paga por paquete entregado y no por hora ni por kilómetro recorrido ¿no? entonces había que diseñar vehículos que aparcaran como digo más cerca de la puerta del cliente multiplicando las entregas y ahí nace Scubic que Scubic significa una scooter con un metro cúbico la mezcla de scooter metro cúbico ¿no? ese era el objetivo ¿no? y empezamos diseñando como tú bien has dicho estos vehículos estos aeropatentes homologaciones ahí donde la agencia idea y la junta y la junta tuvo un papel brutal con nosotros la verdad no le estaremos suficientemente agradecidos nunca y ahora diré por qué pero por muchas más cosas también en ISA también en el FEDETI también en el ministerio o sea creo que nosotros hemos conseguido y tenido el soporte de la administración pública y de los bancos entre ellos por supuesto vosotros Caixa a los que nos habéis dado una visibilidad enorme ¿no? o sea el ganar el premio en aquel momento nos puso en el punto de mira y esto es importantísimo para cualquier emprendedor ¿no? que estamos todos en las sombras y alguien te tiene que sacar a relucir y eso hace que se fijen en ti y que clientes como Amazon o como Correos o como Cruzcampo o Henniken confíen en nosotros y sin la labor de este tipo de proyectos de programas de aceleración de exposición sería imposible ¿no? así que gracias a vosotros de verdad por vuestro apoyo y bueno llegó la pandemia y la pandemia nos dio una bofetada y nos puso poner en orden nosotros diseñábamos los vehículos aquí pero los fabricábamos en China y tenemos cuatro fábricas en China cuatro joint ventures en China pero decidimos que eso había que pararlo y había que fabricar en España la cadena se rompió China se paró y sobre todo también te digo yo soy hijo y padre de empresarios por lo tanto creo que ahora generar empleo ya no es un deseo es una obligación nuestro proyecto se llama Mil al cuadrado es un proyecto que pretende generar mil puestos de empleo es vuestro plan estratégico mil al cuadrado sí lo hemos bautizado así es para mí no ambicioso es precioso y es generar mil puestos de empleo en Andalucía dentro del sector industrial tecnológico y conseguir una valoración brusátil de mil millones de euros de ahí lo de mil al cuadrado y ese es el proyecto para ello vais a hacer plantas de fabricación Utrera que estáis Estados Unidos Brasil estáis procesos de internacionalización más de 15 países y la facturación esperamos unos incrementos de facturación tremendo sí yo creo que la internacionalización al final son los mismos problemas los mismos clientes las mismas soluciones el e-commerce es un problema global en occidente por lo tanto los problemas son los mismos en Estados Unidos que en Londres que en Berlín que en Madrid a partir de ahí hemos abierto oficina ya en Estados Unidos en Washington y en Miami tenemos oficina abierta en Francia Italia Austria Portugal Holanda y Bélgica y bueno pues estamos montando esta planta de dos hermanas una planta que aspira a crear más de 500 puestos de empleo directos y que estará en marcha si Dios quiere en septiembre de este año y el proceso de internacionalización ya te digo hoy ya somos proveedores oficiales de Amazon para toda Europa hemos pasado un proceso de selección donde ya somos el proveedor oficial de vehículos eléctricos ligeros igual que Mercedes Benz es el proveedor de la Mercedes Vito eléctrica ellos te hacen esta prueba en Nápoles para ellos Nápoles es el laboratorio de pruebas de los vehículos si aguantas en Nápoles ya eres bueno hasta en Irak y a partir de ahí bueno pues seguimos creciendo y seguimos con esa aspiración pues José María vamos yo desde luego enhorabuena hace dos años estábamos aquí y dos años más tarde todo lo que nos estás contando y lo que nos estás haciendo partícipe mil al cuadrado nos quedamos con ese nombre enhorabuena mucha ilusión y mucho esfuerzo que hay detrás y a partir de ahí para finalizar ¿qué consejo le darías? como le preguntábamos a José antes ¿qué consejo darías hoy? a ver siempre dar consejo es difícil yo voy por la línea de lo que ha dicho mi compañero pero yo lo diría de otra forma para mí el primer emprendedor o los primeros emprendedores son Magallanes o son Colón o son personas que emprenden un viaje de inciertos resultados y que tienen que buscar el apoyo el dinero los recursos en la administración pública o en los reyes de aquella época convencerles de que van a llegar a América o a la India en el caso de Colón y luego tropiezan y caen a América o sea esto es un dilema en el camino sí que viene el fracaso yo no le llamo fracaso yo le llamo los tropezones pero desde luego yo creo que el único consejo que os doy es que confiéis en eventos como este esto os da visibilidad que es muy importante dos que confiéis en vosotros que os rodeéis de un buen equipo humano pues porque al final Cristóbal Colón llevaba una tripulación y esa tripulación como se te amotine te tira a ti por la borda o sea que cuidado o sea cuidado en quien subís al barco hay que ir muy bien acompañado desde el punto de vista equipo humano instituciones financieras administración pública o sea hay que elegir muy bien a quien subís a vuestros barcos y que esto funcione y a partir de ahí echarle narices porque de los cobarderos se ha escrito nada así que adelante muy bien pues muchísimas gracias magníficos consejos así que muchas gracias por estar hoy con nosotros José y pasamos para para finalizar con nuestra Rosa Siles persona súper muy conocida directora de Andalucía Emprende el objetivo el objeto de la propia fundación impulsar la creación de empresas empleo fomentar la cultura emprendedora no Rosa y yo me gustaría empezar con un titular como hacía con ellos oye titular de prensa los andaluces crearon 1485 empresas en enero un 8 y medio por ciento más que en el 2021 somos ya junto a Madrid pues la comunidad que más crecimiento está consiguiendo con lo cual yo creo que es un magnífico titular que encuadra pues todas las cosas que se están haciendo en Andalucía Emprende participa con nosotros en los premios desde hace ya muchos años ¿qué significa para vosotros poder estar con nosotros en este acto? Pues estamos encantados de estar aquí y lo sabéis para nosotros ante todo participar en estos premios y trabajar de la mano con vosotros es una enorme oportunidad porque es una oportunidad de colaboración público-privada que tiene un grandísimo valor para las empresas y los emprendedores aquí en Andalucía en segundo lugar estamos afrontando conjuntamente un reto lo estáis diciendo estáis hablando de crear empleo y por primera vez yo creo y la pandemia ha servido para muchas cosas buenas los emprendedores dan un paso adelante y son protagonistas de esta recuperación económica de esta respuesta rápida y de esta apuesta por la innovación y el conocimiento para salir de la crisis y en tercer lugar un plus es que es un plus además de altísima gama si tuviéramos que decirlo porque porque supone visibilidad conexión formación y apoyo financiero y eso es muy importante muy bien Rosa y en qué consiste si sería bueno hoy explicar en qué consiste el plan general del emprendimiento el consejero ya antes ha marcado medidas o cosas que se están haciendo qué medidas desde la junta se están impulsando desde tu punto de vista cuál crees que están siendo muy efectivas para ver esos números que veíamos antes pues fíjate muchas veces subestimamos el poder de los planes somos muchas veces en el mundo del emprendimiento más de acción y qué hay de lo mío cómo me vais a ayudar y es necesario combinar dos cosas yo creo que lo estamos haciendo bien en ese campo queda muchísimo por trabajar pero en primer lugar este plan del que estáis hablando el plan general de emprendimiento es un plan abierto y colaborativo en el que no solamente ha sido la administración pública sino que ha movilizado a todo el ecosistema andaluz y a los partners que están trabajando con nosotros para realmente diseñar 60 medidas que tienen un foco clarísimo que hacer de Andalucía una región emprendedora con base o con foco en la innovación y el conocimiento pero dando entrada y reconociendo a un emprendimiento que es el autónomo que muchas veces no tiene ese alto potencial innovador pero que está ahí que en Andalucía es muy importante y necesita también tener ese empuje y por otra parte esta respuesta rápida yo creo que el plan tiene como gran combinación esta orientación a los emprendedores a la escucha activa a saber muy bien lo que quieren a intentar darle respuesta a una manera ágil eficiente y sabiendo además que la administración no es la única sino que es una facilitadora y esta es una de los ejemplos en los que estamos aquí nos sumamos y vamos con quienes mejor saben de startup y de innovación en España magnífico gracias por la información y por todas las cosas que se están haciendo te queríamos preguntar también que iniciativas desde el punto de vista de la diversidad y el emprendimiento femenino que iniciativas debemos poner en marcha como ves cuál es la opinión en este aspecto bueno el emprendimiento femenino yo creo que habéis leído rankings Demion últimamente está hablando de cómo estaba la representación femenina solamente un tercio especialmente aquí en Andalucía del emprendimiento innovativo claramente es un reto estamos trabajando desde la base es decir el ámbito educativo es fundamental estamos trabajando con educación en que haya una propuesta educativa sólida para que las chicas desde edades tempranas se planteen que el emprendimiento innovador todo el universo que bien conocemos esté muy presente y que no den un paso atrás en segundo lugar nosotros estamos poniendo foco de manera que la mujer encuentre soluciones muy ajustadas a sus necesidades y es que las barreras que tiene la mujer para emprender son diferenciales hay un techo verde y esto lo sabemos el acceso a la financiación es todo un reto y tiene que ver también con cómo le acompañamos y le apoyamos en ese proceso pues estamos trabajando hay aquí una buena práctica y además lo contamos muchísimo cómo las mujeres están accediendo cada vez más a esta financiación por ejemplo de microban que es esencial en esta etapa inicial y tercero creando comunidad la mujer necesita no solamente encontrar referentes que le inspiren que le den seguridad sino que además conectadas pueden crear lazos de colaboración extraordinario y esa es la idea que tengan recursos apoyo y que puedan caminar juntas pues magnífico Rosa ya para finalizar la misma pregunta que le he hecho antes a José y a José María ¿qué consejo le podemos dar desde tu punto de vista a los emprendedores que hoy nos escuchan y qué cosas consideras que podemos poner en valor? Bueno pues dos grandes han dado consejos sería bastante osado por mi parte hacerlo sí que me gustaría decir que hay una historia siempre empezamos y empezamos con historias como la de José María como la de José José nació en un Cade en Baena y si me lo permites quiero acordarme del responsable de ese Cade de Baena porque nacimos allí que es Luterio que ayer lo operaron y que quiero acordarme especialmente de él porque nos apoyó desde el principio y estamos muy orgullosos Pues siempre hay un inicio ¿verdad José José María? Entonces yo les diría que los inicios siempre son difíciles lo han dicho que no vayan solos que contrasten la idea que lo hagan no solamente con la administración pública que nuestro lema ahora mismo es en qué te puedo ayudar sino que conecten con los grandes polos de innovación y de emprendimiento que estamos a la altura que lo estamos demostrando y que sin duda tenemos que tener muy claro que el camino es difícil pero que siempre cuando uno emprende y tiene claro el problema lo mejor tiene que estar por llegar Pues Rosa muchísimas gracias enhorabuena por esos resultados que hemos visto antes Andalucía tiene mucho que decir en el emprendimiento a nivel nacional muestra de ello pues tenemos los ejemplos muchísimas gracias y sin más pues damos por finalizada nuestra mesa muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos ha sido francamente interesante y ahora sí ha llegado el gran momento de desvelarles nuestra gran ganadora startup en estos premios Emprende21 son ya 15 ediciones como bien saben 15 ediciones acompañándoles 15 ediciones guiando el recorrido de nuestras nuestras empresas innovadoras 15 años que por ejemplo vivimos una de esas experiencias en la pasada edición lo que más me gusta es que han sido unos premios que se preocupan en aportar valor a los participantes programas como esos realmente contribuyen a aportar la cantidad la cantidad de todas esas empresas y ayudar a esas empresas a salir del grado últimamente Yo puedo decir que he aprendido y que me siento mejor y más preparado que cuando empecé los premios Para nosotros el Investor Day es importante para encontrar los partners adecuados y la financiación para poder escalar nuestro negocio Con el programa Muscle Thinking yo lo que espero sobre todo es inspirarme inspirarme tanto de las sesiones como de los compañeros Para conseguir algo grande tienes que pensar algo grande teniendo siempre claro que el presente es lo que estás viviendo y hay que sobrevivir pero para tener un moonshot tienes que pensar que la luna está ahí y quiere ir a por ella 15 años como ven acompañándoles en sus primeros pasos 15 años impulsando el emprendimiento más de 400 empresas ya galardonadas esto por cierto nunca sería posible sin el apoyo evidentemente de todas las entidades colaboradoras en cada territorio aquí en Andalucía nos gustaría dar las gracias por supuesto a Andalucía Emprende y a la Fundación Pública Andaluza y por supuesto también a Enisa que desde el 2007 nos está acompañando en esta iniciativa son 15 años en los que precisamente esta gran iniciativa de CaixaBank ha madurado se ha afianzado y además se ha consolidado y ha creado su propio espíritu innovador y emprendedor es un momento muy oportuno precisamente para recibir en este escenario a doña Ana Diez ella es directora de negocios y emprendedores de CaixaBank para que nos dirija unas palabras que te toque justo antes de desvelar al ganador ya lo siento así que voy a ser muy breve enhorabuena a los cinco cinco proyectazos como siempre donde está Rosa una pena no ver a una mujer dentro de los CEOs dentro de la diversidad a ver si el año que viene conseguimos hoy celebramos este acto llevamos 15 ediciones lo han dicho antes nuestra querida directora territorial y el consejero un acto que camina que camina a través de las diferentes comunidades autónomas este es el quinto acto que hacemos dentro de las 17 comunidades autónomas también lo haremos en Portugal en la zona norte y en la zona sur de alguna manera demostrando nuestro compromiso con el mundo emprendedor al final sois el presente el presente de un futuro que comienza hoy como siempre con vuestros proyectos con vuestras ilusiones y con y con esa visión de hacer un mundo un mundo mejor desde CaixaBank queremos estar cerca vuestro este es un fiel compromiso para ello y os deseamos a los cinco muchísima suerte y esperamos de nuevo veros el año que viene en la 16 edición muchísimas gracias supongo que han escuchado en el vídeo precisamente han oído Estonia Cambridge Silicon Valley esta es una de las novedades que antes de conocer el premio rápidamente sí que me gustaría contarles este moonshoot este año será en Múnich para que lo sepan nuestro programa de formación internacional y Múnich ¿por qué? pues porque solo en estos momentos tiene por ejemplo 11 unicornios casi nada que es la misma cantidad que España y Portugal juntos porque es la sede de grandes empresas globales BMW, Siemens, Allianz porque tiene la TUM la sede de la TUM que es una de las universidades más prestigiosas importantes del mundo especialmente en matemáticas inteligencia artificial por ejemplo porque es la tercera ciudad más habitable del mundo así se la considera Múnich y por ejemplo porque tiene un gran acceso al mercado al mercado número uno de Europa y cuenta con uno de los aeropuertos más importantes y más conectados del mundo bien pues Múnich será vuestro siguiente destino para la empresa startup ganadora en su recorrido innovador y emprendedor vamos a conocerla porque creo que es lo que todos estamos deseando así que vamos a solicitar la presencia en este escenario de María Jesús Catalá directora territorial de Andalucía Occidental y Extremadura de Don Pedro da Silva director económico financiero de Enisa y de Ana Díez que la tenemos por aquí también ¿verdad? sí directora de negocios y emprendedores de CaixaBank así que es el momento más esperado como he dicho antes esta empresa ganadora va a ser la elegida entre las 64 candidaturas presentadas aquí en Andalucía y la verdad es que ha sido una decisión difícil porque ya fue difícil elegir a cinco finalistas pues de los cinco finalistas elegir una ganadora pues la verdad es que ha sido complicado ¿verdad Ana? pues sí ya lo decía antes ¿no? unos super proyectos ya sabéis por recordar un poco ¿no? además del premio en metálico que son 6.000 euros el ganador tendrá la posibilidad de participar en un programa formativo que le llamamos el Motion Thinking que este año es en Múnich donde además de ver las nuevas tendencias pues tendrá la posibilidad de hacer networking y conocer a otros emprendedores también le habilitaremos el acceso a los actos que hacemos de Investors Day precisamente para ver si os ayudan también en vuestras rondas de inversores tan necesarias y también a formar parte del Alumni Emprende21 que es una comunidad cerrada de los ganadores y los fundadores de otras startups que seguro que os pueden ayudar así que nada chan 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 ya llegamos bueno pues muchas gracias María Jesús y Ana también queremos agradecer especialmente a todo el jurado que hoy nos acompaña en la elección y antes de anunciar la ganadora recordemos cuáles son los nombres de las cinco empresas finalistas Check to Build Logístico Ovo Game Turbo Suite el acelerador de reservas y Secure Buy María Jesús nos anuncias la empresa ganadora pues sí tengo el placer de anunciar la ya anuncia la empresa más innovadora y con mayor potencial de crecimiento en Andalucía es Ovo Game Aplausos 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 Como veis, es nuestra gran startup Emprenda21 Andalucía, José Fuertes. Es el momento de escucharte, porque me imagino que entre otras cosas estarás emocionado y algo tendrás que decir. ¿Puedes venirte aquí al micrófono, por favor, y así? Sinceramente, dar agradecimiento al jurado. Es un honor participar junto con otros compañeros, que ya hemos participado en otros diferentes eventos. Lo principal y más importante es dar las gracias al equipo. Somos 19 personas y sin ello no sería posible. Hoy, personalmente, me ha tocado a mí hacer el pitch, pero, por ejemplo, Shein Agaricano, que es la Head Communication, con 25 años, representó a la empresa en el Web Summit. Ganó el programa de Team Draper, que ahora vamos a San Francisco, al canal de televisión, a representarlo. Quedo semifinalista en el pitch y es mujer y representa a la empresa exactamente igual que yo. Simplemente, pues bueno, yo como director de orquesta me toca. Y también, pues bueno, dar las gracias a todos los asistentes por este magnífico evento y con muchísimas ganas de participar en todo lo que se avecina. Tenemos la gran responsabilidad de poner esta tecnología áptica patentada a nivel internacional y democratizarla a nivel mundial. Y nos sentimos muy, muy, muy orgullosos de seguir haciendo esto desde Málaga y Andalucía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Fuertes. Si me permites, acompañales, porque nos encantaría tener esa gran foto final, además, con todos nuestros finalistas, con su, por supuesto, su acreditación como finalistas en estos premios Emprende21, Check to Build, Logístico, Turbo Suite y Zecuribay. Vamos a ir colocándonos dos en cada lado, si os parece, y conformamos esa gran imagen. Esos finalistas, ha sido duro, ha sido difícil, pero ellos son los cinco grandes, los cinco grandes, los cinco grandes empresas con mayor potencial de crecimiento en Andalucía y encabezados por el gran ganador de nuestra startup más innovadora y con mayor potencial, en este caso, Ovo Games. Una imagen y un aplauso que resume esta edición. Enhorabuena a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a pedirle a Pedro da Silva que se quede con nosotros. Enhorabuena a todos. Muchísima suerte a partir de ahora. Adelante, pues vamos a escuchar a Pedro da Silva. Sí, seré breve. Muy buenos días. Mando un cálido saludo en nombre de Nisa a todas las personas que estáis formando parte de este acto, que es un motivo de celebración. También queremos dar las gracias a los distintos organismos, cootorgantes, entidades colaboradoras, miembros del jurado, comités técnicos, empresas finalistas y ponentes, y a todos los que estáis siguiendo este evento. Para nosotros en Nisa es un placer estar junto a CaixaBank en una tierra como Andalucía, que tiene tan buena semilla emprendedora y de la que damos buena fe en Nisa. Si de algo sabemos en Nisa es que sin riesgo, pues no hay éxito. Y hace 15 años decidimos colaborar con Caixa para hacer estos premios y la verdad es que ha sido todo un éxito absoluto. A ver, creo que ha funcionado por tres factores. Primero, porque las startups son la base del empuje, del crecimiento del fenómeno emprendedor. Y aquí tenemos a finalistas y al ganador como muestra. En cuanto a los territorios, por la dedicación imprescindible a identificar y acompañar el emprendimiento, por su proximidad y confianza que generan sus ecosistemas locales. Y aquí tenemos también, en ese sentido, los representantes del jurado. Y CaixaBank, que es el alma de esta iniciativa, que tiene la vocación de llegar a cada rincón del país y que siempre ha sido un gusto poder trabajar con todos vosotros, con Caixa y con el equipo de Taiwán. Bien, bueno, pues este premio también es el complemento de una actividad que nosotros, como Nisa, hemos estado desarrollando, que es el préstamo participativo. En el año 2021 hemos concedido 560 préstamos por un total de 94 millones aproximadamente. Y en el caso de Andalucía hemos aprobado, el año pasado, un total de 38 proyectos con 6.403.000 euros. Andalucía, de hecho, nos gustaría ver mejores cifras, pero está siendo la cuarta en cuanto a los préstamos en ISA, la cuarta comunidad autónoma. Bueno, además de esto, pues estamos también trabajando en la ley de startups, que está abriendo una nueva etapa en el concepto jurídico y que va a permitir ser una palanca que defiende e impulse a emprendedores y emprendedoras. Con esta ley, pues el papel que pretendemos realizar, pues es acreditar las startups para poder disfrutar de beneficios fiscales, que creo que es una herramienta importante a la hora de poder llevar adelante estas iniciativas. También en cuanto a la simplificación administrativa, es decir, siempre escuchamos lo difícil que es muchas veces poner en marcha la actividad, porque, en fin, nosotros mismos, la Administración de vez en cuando hacemos alguna barbaridad. Y después, en cuanto, también estamos trabajando en el diseño y lanzamiento de una marca a España como Nación Emprendedora, que va a permitir consolidar la imagen de nuestro país. Bueno, pues os animo a todos a que sigamos compartiendo el reto del emprendimiento y, en fin, cada vez más de una forma renovada. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por apoyarnos, a todas las personas, por cierto, que han hecho esto posible. Hay muchísima gente detrás del telón, hay muchísima gente haciendo posible un evento como este. Y gracias, sobre todo, a los emprendedores, porque sois el sueño, sois la realidad de ese sueño y porque sois la razón, la razón de ser, por ejemplo, de Emprende21. Gracias y enhorabuena. Por cierto, tenemos un coffee, porque habrá que celebrarlo, claro. Tenemos un coffee en la planta superior, vamos a salir de manera organizada, ¿de acuerdo? Y voy a pedirles, vamos a aprovechar a todos los miembros del jurado, ya que estamos ahora aquí todos, ¿verdad? Que podáis subar aquí, que accedáis a este escenario y así hacernos una foto conjunta, precisamente antes de que os marchéis a tomar un café. ¿Os parece? Pues vamos a subir. ¡Hang on! ¡Hang on!